Sí, venimos de una semana de parón, ahora nos vienen muchos partidos seguidos. Creo que hemos tenido tiempo en estas dos semanas de trabajar aquello que queríamos potenciar o corregir y con muchas ganas de llevarlo a la competición. Intentamos aprovechar eso, ir a aspectos más micro, mejorar aspectos del juego que creemos que se están repitiendo y que justamente el trabajar planes de partido te impide un poquito el tener tiempo para eso. Creo que lo hemos orientado bien en ese aspecto y hemos mejorado aquello que creíamos que se estaba repitiendo. Creo que va a ser un partido muy duro, sobre todo por la situación en la que vienen ellas, que para ellas ya cada partido les puede hacer, sobre todo sumar esos tres y agarrarse a poder salir de esos puertos de descenso. Y nosotras también hemos visto que si no estamos a nuestro 100% nos puede competir cualquier rival y se nos puede complicar cualquier partido. Entonces creo que ya hemos aprendido y llegamos en un momento de querer seguir haciendo bien las cosas en casa y poder sumar. Los cuerpos técnicos tenemos que saber que las cosas cambian en cualquier momento. Nos pasó en el partido contra el Levante, nos puede pasar cualquier semana. Y eso para las jugadoras también es un aliciente, el decir, hay muchos partidos también en pocas semanas, si estoy preparada voy a tener mi oportunidad. Y tenemos un grupo en el que cada vez podemos confiar en el máximo número de jugadoras y eso hace que el rendimiento de todas ascienda. Jugadoras con una predisposición muy buena desde el día uno, que se están adaptando muy bien al equipo, que son jóvenes igual que nuestro grupo de jugadoras y han venido para sumar. Y nosotros la verdad es que estamos encantados en el sentido de que cada vez esa competitividad en los entrenamientos se traslada a cada jugadora de su mejor versión y eso es la mejor versión del equipo. Sí, el hambre y esa ilusión de competir en primera Iberdrola, de aprovechar su oportunidad, de que saben que el fútbol femenino está creciendo y que para ellas es el momento de hacer las cosas bien y que se empiece a hablar de ellas mismas. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.